Y los hinchas de Arena Banda Show Hace una semana que quiero hablar Hay algo que siento dentro de mis ejes No pude decírtelo antes, tuve miedo A tu rechazo, al miedo de tu amor ¡Y el cono, el cono! Enamorada, enamorada, enamorada De ti Si tú quisieras ser bien enamorado Yo te prometo Amor, amarte Solo a ti Y para la linda gente de Tico María Que radique Trujillo con mucho amor ¿Quieren cantar conmigo? ¿Sí? ¿Pero bien, ah? Y no se ríen del coro Hace una semana que quiero hablar ¿Te saben? Siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes, tuve miedo A tu rechazo, al miedo de tu amor Y no se ríen del coro Hace una semana que quiero hablarte No pude decírtelo antes tuve miedo Tu rechazo al miedo de tu amor ¡Y ahora todos! ¡Más fuerte! ¡Arriba, arriba, arriba! Si tú quisieras Amarte solo a ti ¡Gracias Trujillo! Solo quiero sentirme tu amor ¡Qué encanto de gente! ¡Nuevamente, nuevamente! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Enamorada! ¡Qué enamorada! ¡Qué enamorada! ¡Qué enamorada! ¡Qué enamorada! ¡Qué enamorada! ¡Qué enamorada! Si tú quisieras ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Gracias Trujillo! ¡Ay! Amarte solo a ti ¡Más grande ni yo! ¡Casi de lo reinoje! ¡Más fuerteто! ¡M combined With Amor mä considereo tus timides! ¡Ay!